Estoy absolutamente convencido que el Gobierno del Estado tiene que hacer más cosas. La primera de ellas que hoy queremos ratificar es la atención a mujeres desplazadas por situaciones de violencia. En esta sala hemos tenido reuniones donde hemos realizado una serie de acciones de apoyo a familias desplazadas. No las hemos querido publicar en los medios masivos de comunicación porque muchos de esos apoyos han sido precisamente económicos. Y cuidando, por supuesto, su seguridad, hemos querido en ocasiones, en la mayoría, hacer reuniones de carácter privado con familias desplazadas. El segundo punto es la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas. Se creó, por resolución del Congreso del Estado, el 15 de enero y se integra por tres miembros la Comisión Estatal para la Atención a Víctimas. Uno de estos miembros, uno de estos integrantes, o una de las integrantes, es precisamente quien hizo uso de la palabra, que es Marilena Jaimes, que es una de las integrantes de la Comisión Estatal a Víctimas, que recientemente fue integrada y aprobada por el Congreso del Estado. Su creación cumple compromisos establecidos con el nuevo sistema de justicia penal y ha sido voluntad de un servidor como titular del Poder Ejecutivo Estatal de que el gobierno facilite, aporte, servicios, programas y políticas públicas para ampliar el acceso a la justicia a las víctimas de delitos, muchas de ellas mujeres. En el año 2012, se creó el Centro de Atención Integral a la Mujer del Estado de Guerrero, que depende de la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría. Contamos hoy con 5 millones de pesos de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para instalar este centro de atención. Instruyo a las Secretarías General de Gobierno, a la de Seguridad Pública, de la Mujer, de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, de Desarrollo Económico y de Asuntos Indígenas, para que, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía del Estado, se inicie en un mes la operación de los servicios para todas las mujeres que tengan necesidad de utilizar el centro de atención. Cuarto, Centro Comunitario y Albergue para Mujeres en el municipio de Ayutla. En el año 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano para que el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Ayutla, construyera este centro comunitario. Instruyo al Secretario General de Gobierno y a la Secretaría de la Mujer y solicito todo el apoyo de la Presidenta Municipal de Ayutla, nuestra amiga Hortencia, para que podamos abrir pronto las puertas de esa institución de manera coordinada con el Gobierno Federal y con el Gobierno Municipal. Cinco, Protocolo Alba. He dado instrucciones a la Secretaría General del Gobierno, a la Secretaría de la Mujer, y pedido a la Fiscalía General del Estado poner en marcha el Protocolo Alba, que es un mecanismo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas o ausentes de nuestra historia humana. Su creación fue en el 2003 en Ciudad Juárez y se ha adecuado en cada uno de los estados del país. Seis, sobre la violencia de género. Tengo el mayor interés de atender los reclamos de diversas organizaciones para esclarecer el problema de la violencia contra las mujeres y los presuntos feminicidios presentados en Guerrero. Informo que sobre este punto lo haremos con la sensibilidad que corresponde y con apego escrupuloso a los procedimientos establecidos en la ley. Son tres las acciones que habremos de realizar. Primero, escuchar a mujeres y activistas de organizaciones sociales que están solicitando la declaración de alerta de género. Segundo, solicitar la información a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia para conocer los casos de posibles feminicidios que se hayan presentado en el Estado de Guerrero. Tercero, después de analizar la información que obtengamos del proceso, de escuchar a las organizaciones de mujeres y de contar con toda la información, daremos nuestro total apoyo. Si así procede, si así procede, para que se emita la declaratoria de alerta de género en el Estado de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.